Maruja Pachón y su esposo Alberto Villamizar me propusieron en octubre de 1993 que escribiera un libro con las experiencias de ella durante su secuestro de seis meses y las arduas diligencias en el que se empeñó hasta que logró liberarla. Tenía el primer borrador ya avanzado cuando caímos en la cuenta que era imposible desvincular aquel secuestro de los otros nueve que ocurrieron al mismo tiempo en el país. En realidad no eran diez secuestros distintos como nos pareció a primera vista, sino un solo secuestro colectivo de diez personas muy bien escogidas y ejecutado por una misma empresa con una misma y única finalidad. Buenas tardes. Buenas. Sigan por favor. Bueno, ¿dónde quiere que los lleve? Siga quiere, chito, que yo le voy avisando por dónde se va metiendo. Bueno, pues. Ay, me vienen siguiendo. ¿Qué será, hermano? No, 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 vienen siguiendo. No está, dale. No, no, vienen siguiendo. Oiga, ¿y esto qué? No sé. ¿Qué pasó? ¡Quietos, quietos, a ver! ¡Oiga! ¡Bájate, bájate! ¡No te muevas! ¡Bájate, bájate el carro! ¡Puta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No se mueva al piso, no se mueva. No se mueva al piso, no se mueva al piso, no se mueva al piso. No se mueva al piso. No se mueva al piso, no se mueva al piso. No se mueva al piso, no se mueva al piso. No se mueva al piso, no se mueva al piso. No se mueva al piso, no se mueva al piso. No se mueva al piso, no se mueva al piso. 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 No se mueva al piso.